Nos vamos a ubicar en Barrio Asíndara, ahora puntualmente en la Escuela 1337. Allí están haciendo una grave denuncia y tiene que ver con la situación que se está viviendo puertas hacia adentro de esta comunidad educativa. Están dando clases, en muchos casos, sin lugar donde sentarse para los más chicos. Hoy en día se está haciendo un oleo reducido, así que los chicos no cumplen la jornada completa a raíz de la falta de bancos, que ya son más o menos entre 15 y 20 bancos por salón, más el salón que está vacío, y se hace imposible porque la población del barrio se sigue sumando y es al lugar que cae en esta escuela, y la verdad que hay falta de cargo, problemas de infraestructura. ¿Cuántos bancos en total le estarían faltando? Más de 200. Si calculamos 20 aulas cada 10, 15 bancos, así que calculamos más o menos 200, 200, 250. ¿Y están alternando los chicos según los cursos para ver dónde dan clases? Claro, por la mañana, como sé, el primero, segundo y tercero, viene de 8 a 10 y el otro grupo de 10 a 12. Los chicos de nivel inicial están haciendo un horario reducido de casi media hora, porque también empezaron tarde la obra de remodelación del jardín, así que todo complicado. ¿El año pasado había bancos? ¿Normalmente alcanzaban? Alcanzaban normalmente, sí. ¿Y qué pasó entonces? Lo que pasa es que se pobló mucho el barrio. ¿Han inscrito demasiada cantidad de chicos para la posibilidad de infraestructura de la escuela? Tienen más de 30 alumnos por grado ahora. Eso es lo que pasa, que no alcanza, y los chicos no pueden estar escribiendo parados y todo, por eso la reducción de horarios y todo. Y además, algunos inconvenientes en el patio, veíamos los yuyos crecidos. Sí, los yuyos también, impresionante. Hoy, medianamente, no se puede. Los chicos no tienen... Vienen un horario reducido, no tienen recreo, porque si quisieran tener recreo, no tienen el patio acondicionado para que puedan desarrollar actividades ni juegos. ¿Hay alguna respuesta, alguna promesa por parte de las autoridades? Y, viste, desde la escuela se presiona, se está reclamando, las respuestas son lentas, porque, ya te digo, la construcción, la remodelación del jardín, ya hace años que se viene pidiendo, y la hicieron recién hace dos semanas, ya ha comenzado, casi comenzado las clases. Entonces, hay respuestas, pero son muy lentas. ¿Cuántas horas por día están dando clases? Dos. ¿Cómo? Dos. ¿Y cuántas deberían dar? Más horas, ¿no? Sí, cuatro. ¿Y alcanza con dos horas? No, no podemos hacer nada. ¿Y en algún caso tienen que estar parados o no? Algunos sí. ¿Se puede aprender así durante dos horas? No. ¿Usted quisiera tener más horas? Sí, hasta las doce. ¿Faltan bancos? Sí, muchos. ¿Y los que están, están bien? Algunos, porque algunos se tienen que quedar parados.